Siendo yo el guerrero que medita Siendo yo no cambio de personalidad Ni con el statement El corazón sabe mucho más que mi mente Por eso cuando escribo A veces no soy consciente Y a cada persona que lo visitó Y pásate a visitarlo Si no lo has hecho todavía Y bueno gente a ese tema quiero sacarle un videoclip Y espero el apoyo de todos ustedes Pero ahora lo que tienen que hacer Es si no escuchan el tema ir y apoyarlo con un like Para darme más ánimo Para sacarlo lo más pronto posible Y bueno gente ahora estamos con un tema de Casey O Se llama triste Es del disco Y bueno gente vamos a ver que tal Vamos a ir comentándolo por las dudas que me pueda copiar Tres, dos, uno Yo Me tuerzo, me inclino, me caigo, me hundo Se derrumba mi mundo sin rumbo No es fijo ese donde al que yo me dirijo Y a cada segundo confundo Llegan lágrimas aquí de lo profundo Tengo dudas que duelen si pregunto Tengo miedos que atormentan lentamente A los sueños de mi corazón vagabundo De lo que no se llevó el viento De lo que quedó tras el tiempo Me quedo con el aroma de las rosas Porque hay cosas de las que me arrepiento Tengo Creo que este tema va mucho a la reflexión del mismo Creo que va a ser un tema más o menos así Por ejemplo cuando dijo de las cosas que se arrepiente Vamos a ver que tal Pienso que va a ser un tema así Tengo que volver a aprender a pensar Tengo que volver a aprender a olvidar Tengo que volver a aprender a vivir Tengo que vivir y volver a aprender a amar A mi marcha Animar a libar A limpiarle la cara de escarcha Descorchar Soportar la avalancha Borrar todo rastro de mancha No hay orden No por aquí cerca Conozco el percal La vida terca y perra Guerra mental Desviérate Ya vivo sin vivir en mí Sigo sin poder sentir No sé lo que tengo que hacer Daría lo mismo si volvieran a hacer No sé Bueno Hay metáforas que no entendí Se me fue un poco Pero destacar Que me gustó mucho Como fui yo en esa parte Y bueno gente Ya saben que yo no puedo dar un análisis Muy bueno sobre esto Cuando lo estoy escuchando por primera vez Es imposible para mí Pero lo que puedo ir Es comentando pequeñas partes Eso sí Quizás quisiera no ser Lo que querrías dejar de toser Más que existir Subsisto Más que embestir Resisto Joder no amo Ni siento Ni padezco No veo que crezca Creo que envejezco Lento de reflejos Lejos del mejor beso Que probé estoy Tengo mi alma en la sombra Esperando una luz Quiero bajar de la cruz Siento que pierdo la juventud Rezo en la noche Por mi salud Pfff Me quedé con la parte de No creo que crezco Creo que envejezco Pua Fue muy buena esa rima La verdad Me encanta a mí la lírica De Casey O No he escuchado el disco completo Estoy escuchando parte Si ya has escuchado Las otras reacciones Que he hecho Ya lo sabes Y la verdad Está siendo uno de los mejores Discos que he escuchado En mi vida Es increíble este disco Como está siendo Me encanta Tiene de todo Triste Solo tengo ojos para mí 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 ¿Qué sería? West One Muy buena hora Terminó el tema Bueno gente, hasta acá la reacción No entiendo por qué Fue tan corto este tema Estaba haciendo un temazo, creo que fue unos patrones Igual mi tema es que si se van a pasar a escuchar También es muy corto como este Te demora un minuto y algo Pero es que con la lírica de KCO Te atrapa Y querés seguir escuchándolo mucho más De lo que escuchábamos recién Fue muy corto este tema Pero me encanta KCO, la verdad tiene una lírica Muy muy buena Que puede ser incomparable con muchos raperos Según mi opinión Una fluidez, Float es uno de los raperos Más completo que he visto en mi vida Y bueno gente, decir que este tema Estuvo muy muy bueno Y no se olviden de pasar a mi tema En la descripción Así me apoyan bastante con un like Para motivarme a sacar el videoclip Que ese tema Trataré de que sea lo más profesional posible Pero si ustedes me apoyan Seguramente sea así Gracias gente Por todo lo que me han dado Ya somos 3200 suscriptores casi Y la verdad que eso me pone bastante feliz Porque siento que con este canal Estoy llegando a algo Tipo Lo hice todo este canal por diversión Ah, está, está, está No quiero entretenerme mucho Recuerda gente Pasarte por mi tema Recuerda que si estás aquí Es porque el rap nos unió No, no, no No, no No, no